El significado de la ventana agua es que van tirando agua desde la zona de Brasil, desde las represas de Brasil, van abriendo las compuertas para que lleguen las aguas a Itaipú y a Yacyretá. Y de acuerdo a eso, el río se puede navegar en el río Paraná hoy, ¿verdad? ¿Esto fue un pedido que vino desde el sector de los productores, de los exportadores? ¿Cómo se da este planteamiento? Bueno, antes que nada, esto es un problema climático. Realmente no hay lluvias en la zona. Entonces, ¿qué hace la obra? El chilero empieza a represar las aguas para poder generar energía y de acuerdo a su capacidad de generación, ellos van enviando agua hacia el lado paraguayo, ¿verdad? Tenemos una veintena de represas arriba nuestras. Nosotros somos las últimas represas. Y, bueno, esto afecta muchísimo al Paraguay, puesto que, vamos a decir, la última riada nos toca a nosotros, ¿verdad? O sea, ellos tienen que captar primero el agua para poder ir tirando el agua hacia Paraguay. Leímos... Bueno... Sí, no, disculpame, te dejo terminar. Sí, no, y el pedido es realmente de los productores y de todos los transportadores de granos de la zona del Alto Paraná. Muchas veces hay buenas intenciones y buenas ideas también, pero que no necesariamente se traduzcan efectivamente en buenos planes. Y en ese sentido, la consulta es, ¿por qué es que podría representar un riesgo alto la operación? ¿Y por qué es que algunos o muchos armadores no se van a animar a poder utilizar esta ventana de agua? Realmente, es muy riesgoso usar esta ventana de agua que están haciendo ahora. Bueno, creo que es del 8 al 12 la ventana de agua que vamos a tener. Es un periodo muy corto. No hay lluvias en la zona. Y Brasil, la próxima ventana de agua más o menos estaría haciendo entre junio y julio, lo cual no te da el tiempo necesario para... O sea, en el periodo del 8 al 12 de marzo, no te da el tiempo necesario para ir a cargar a los puertos de encarnación y volver a bajar. Te irías a cargar y luego ya quedarías con los convoyes, con los remolgadores inoperativos en la zona. ¿Eso significaría entonces no poder trabajar pérdidas directamente? Y todo lo contrario de lo que se busca, entendemos, con este tipo de plan. Así mismo, creo que Brasil tiene que solidarizarse un poquito más con Paraguay. El lado paraguayo realmente están haciendo muchísimo esfuerzo para crear estas ventanas de agua. No son suficientes. Evidentemente, a nivel de Cancillería es muy difícil ya de solucionarlo esto. Creería que esto tendría que ser más ya a nivel ejecutivo. Tenemos que tener en cuenta que el Alto Paraná mueve 3 millones de toneladas durante el año y los productos de exportación que se sacan prácticamente sí lo tendríamos que derivar a los puertos de Asunción. Tienen un sobrecosto muy alto y salen del mercado. Realmente es una pérdida enorme para el Paraguay no poder solucionar este tema de las ventanas de agua. Explicabas, Mauricio, que el origen del problema es una cuestión de la naturaleza, si se quiere, por la bajante, un fenómeno climático. Sin embargo, más allá de lo que se puede hacer a nivel de región, como países, vecinos, etcétera, también hay alguna decisión con respecto, por ejemplo, al dragado en tiempo y forma del río Paraná. Porque nosotros venimos publicando desde el año pasado que se venía retrasando por distintos motivos administrativos el trabajo necesario para que se encuentre navegable en esta vía. Sí, eso es otro punto. Realmente, hoy más que nunca hay que tomar en serio el dragado de los ríos, no solamente del Paraná, sino del Paraguay también. tendríamos que trabajar con más énfasis en este punto, ya que estos factores climáticos serían más frecuentes y lógicamente hace muy difícil la navegación. Realmente hay que tomar con pinzas el tema del dragado y no solamente en el momento de la bajante trabajar, sino trabajar preventivamente ya para que en el momento de la bajante las mercaderías paraguayas puedan ser exportadas y también la importación de los productos.